Hola brothers, que tal, espero se encuentren de maravilla, aquí les traigo la parte número, MMM, que número era. Ja ja ja, XD. Ya hablando en serio, aquí les traigo la parte número 14, de la teoría de que hubiera pasado, si Goku y Vegeta caían en el, mundo de Naruto así que espero y les guste, y si es así, por favor dejen su grandioso y suculento like, y también suscríbanse que es totalmente gratis, así me apoyan y me dan ánimos, para subir más vídeos, no olviden activar la campanita, para que Youtube les notifique, cuando suba un nuevo vídeo. Y sin más cacareo, comencemos con el vídeo. Pero ya que, los tendré que matar, ahora mismo. Mientras en la aldea de Konoha. MMM estaría bien haberlos, mandado a esa misión a esos dos. Ach, solo espero que no se hayan equivocado Naruto de que me dijeron. Que ellos son realmente tan fuertes, porque si les pasa algo, no me haré responsable de nada. Y que hago pensando en ellos tengo, cosas más importantes que hacer. Ja 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 no me hagas reír insecto, que nos vas a matar, quiero verte intentarlo, así Vegeta iba a prepararse para que pelearan, pero lo detendría Goku, oye Vegeta es mi turno, ahora de pelear lo olvidas, MMM aquellos insectos no cuentan, no sirvieron ni para calentamiento, MMM pero Vegeta es mi turno, ya se, dejémoslo a la suerte Vegeta. Así estos poniéndose a jugar, piedra, papel o tijera, donde Kisame los quedaría viendo extrañado y molesto, ya que lo estaban subestimando, así escuchándose, gané, ja ja, oye yo seré tu oponente, así Goku preparándose para pelear. Los haré pagar por subestimarme, así este lanzado se hacía Goku, el cual lo esquivaría, donde Kisame volvería a atacar, teniendo el mismo resultado, ya que Goku lo esquivaba, así Goku diciéndole, es mi turno, así este dándole un golpe, que Kisame con muchas dificultades lograría bloquear, con su rodilla donde daría un salto hacia atrás, diciéndole a Goku que ahora si iba en serio, así agarrando su espada, que estaba envuelta en unas vendas, así apuntándola de Goku y volviendo a intercambiar golpes, donde Kisame haría unas poses, con sus manos así apareciendo un tiburón hecho de agua, que dejaría sorprendido a Goku por el tiburón, así este empatando donde estaba Goku, así Kisame viendo, que aquel tipo ya no estaba ahí, así pensando que había ganado, pero eso no duraría mucho ya que escucharía detrás a Goku decir, vaya esa técnica me sorprendió, así Goku dándole un golpe en la cara a Kisame, el cual saldría volando y estrellándose, en unos árboles y cayendo en unos arbustos. Así este saliendo de ellos algo herido, pero con una sonrisa, así Goku emocionándose más y elevando un poco más su poder, pero notaría que su poder iba bajando, así Kisame diciéndole. Vaya, vaya, veo que ya te diste cuenta, así que tú eres el responsable, jaja mi semeada, absorberá todo tu chakra, hasta que mueras, así que estás acabado, así Goku elevando cada vez más su poder, eso absorbe todo ese poder, así la espada de Kisame iba creciendo, y más ya que lo que absorbía no era chakra, hasta que Goku liberaría una gran cantidad de su poder, haciendo que la espada de Kisame creciera, a tal punto de explotar, donde dejaría sorprendido a Kisame, así este muy, pero muy molesto, porque rompió su espada, se lanzaría en contra de Goku, donde este lo esquivaría y atacaría con múltiples golpes, seguido de unas esferas de ki, así Kisame estrellándose en suelo, gravemente herido y fuera de combate, donde Goku diría que ya podía salir, que sabían que había alguien más escondido. Mientras entre los árboles, estaba un sujeto. Se dieron cuenta y derrotó a Kisame, estos tipos no es de tomarlos a la ligera, decía Itachi en sus pensamientos, así este caminando y poniéndose en frente de Goku. Mientras con el equipo 7, podemos ver a Naruto entrenar con Hiraiya, y Sasuke entrenando con Kakashi, para mejorar cada uno, Naruto por su parte para convertirse en Okage, y Sasuke para ser el más fuerte y poder, vengarse de quien mató a su familia, y tanto los dos por no ser superados por el otro. Así Naruto en su mente pensando pedir, a Goku y Vegeta que lo entrenen, ya que él los admira y que son, muy fuertes aunque le agradaba más Goku, por ser tan tranquilo, lo mismo pensaba Sasuke de pedirles, que lo entrenarán ya que se quería volver, más fuerte y aunque lo negara les tenía respeto, pero más al gruñón de Vegeta. De vuelta con Goku, Vegeta y Tachi. Por tu vestimenta veo que son de la mis organización como, compañeros o algo así, si no me equivoco verdad, MMM si veo que prestaste atención a eso, claro yo no soy como el cabeza hueca de Kakaroto, oye Vegeta por qué dices eso. Y no te recomiendo usar esas técnicas en nosotros. ¿Qué a qué te refieres? ¿Qué quieres controlar? Nuestras mentes eso no funcionará. Vaya con que se dieron cuenta de eso también, decía Itachi en sus pensamientos, vaya siendo sincero, no veo manera de poderlos derrotar, jaja. Hasta que alguien cae en razón, o sea que no vas a pelear. Aunque no siento, malas intenciones en ti, vaya lo mismo, digo de ustedes, entonces llévate a tu compañero, de aquí y dile a los demás, de esa organización que los vamos a eliminar, si hacen más daño a las personas. Así estos dándose, la espalda y yéndose, por su camino. Gracias a todos, los que ven mis vídeos, y saludos para... ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestros canal! ¡Gracias!